Runda Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Vendiendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Pa' sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengase de los dos Man arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que se fue Hace falta, falta, eso no va Lo que, lo que, lo que, lo que se fue Hace falta, falta, más por eso Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Vendiendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Oh, 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 oh Bailando nos desquitamos Lo que, eh, eh, eh De mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue Hace falta, falta Solo Lo que, lo que, lo que se fue Hace falta, falta Me dijeron que No hay mal que por bien no vengas No, y no hay tiempo que no te tengas Pégate, ven, ven Pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima En verdad que está lichísima Tu mirada asesina Dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer Nos perdimos en el camino de clase Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos Lleviéndonos, olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Oh, oh, oh Bailando nos desquitamos Yeah, eh, eh Del mal de amor que nos han causado Oh, oh, oh Tengo la rumba es que nos han causado Del mal de amor que nos han causado Loque, loque Loque se fue No hace falta, falta It's a love Loque, loque Loque se fue No hace falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo 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 Súdame y te sigo Sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Dominicano ya repico Sígueme y te sigo Y el Caribe somos tuyo Obla Y Santa Mara gozadera Miami me lo confirmó Sígueme confirmó Tiene rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requiere Dominicano ya repico Se puede estar loco Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de dos latinos Y eso fue la gozadera Miami me lo confirmó, y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren Dominicana yo repito, con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tú y yo, y si vamos la gozadera Miami me lo confirmó, y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y en esta nora merenguera Dominicana yo repito, como a ti Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tú y yo Marquetón y Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba, y el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera ¡Pole! ¡Pole! Y esa copa de gozadera Miami me lo confirmó, y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren Dominicana yo repito, con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tú y yo, y me lo hacemos Y si vamos la gozadera Miami me lo confirmó, y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren Dominicana yo repito, con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tú y yo, y en el Caribe somos tú y yo Esta es la que hay papá Dime lo sé Como sí Ahora sí Nadie nos haga de aquí ¡Pole!